Bueno, mi nombre es Miquel Feliu, es un placer para mí estar aquí hoy con todos vosotros. Lo de las preguntas es súper importante para mí, o sea, yo quiero que cuando salgáis de aquí cualquier duda que tengáis sobre el cáncer, sobre una enfermedad, sobre cualquier cosa, me la preguntéis sin miedo, no penséis, ostras, pobre, esta que es muy dura, o esta quizá no la quiere contestar, al final cuando llevas más de dos años con cáncer, poco puede hacer una pregunta, o sea, no te va a molestar una pregunta, no te va a molestar, pues porque al final yo entiendo que lo hacéis porque os interesa, o sea que por favor que nadie se corte, que para mí es súper importante que salgáis de aquí con las dudas resueltas y ya está, y que nadie se quede ahí, quería preguntarle esto y no lo he hecho. Entonces, bueno, también os quiero avisar que tengo un poco de tos, es uno de los problemas cuando invitas a alguien con cáncer a dar una charla, pues que te puede toser un poco, pero no os preocupéis que estoy bien. Y nada, voy a explicaros un poco pues cómo fue todo al principio, mi nombre, bueno, esto es Miquel Feliu, tengo 19 años, ahora mismo estoy estudiando Derecho, segundo de carrera y soy de Barcelona. Entonces, mi historia es un poco que yo en abril del 2018 jugué un torneo de fútbol y al acabar el torneo de fútbol empecé a tener muchos dolores en el pie. Entonces tenía muchos dolores, lo tenía hinchado, lo tenía rojo y entonces fui a un traumatólogo y me dijo, me miró y me dijo, no tienes nada, la radiografía está perfecta y me vino a decir un poco que me estaba quejando demasiado por no tener nada, que se me había hinchado un poco y ya está. Y entonces me dijo, ves, reposa unos días, te tomas antiinflamatorios y ya se te pasará. Entonces estuve unos días de reposo, me había dicho 15 y al tercero ya estaba volviendo a jugar a fútbol, que es una cosa muy mía, esto de acelerar los plazos. Y entonces, bueno, pasó un mes y volví a tener los dolores en el pie. Entonces pensé, pues por tonto, ahora has vuelto a recaer y vuelves a tener los dolores en el pie. Entonces hace reposo y ya se te pasará. Y entonces esto fue pasando hasta verano, pues que una vez al mes pasaban como 5 o 6 días que tenía muchísimo dolor en el pie, tomaba pues antiinflamatorios, se me calmaba, pero un dolor pues esto, muy intenso y que había noches que decía, ostras, no puedo dormir, o sea, me duele mucho el pie y me tome lo que me tome, no duermo. Entonces al final, cuando tienes un dolor así tan persistente, pues empezamos a ir a más médicos y después de bastantes meses, en diciembre del 2018, me diagnosticaron un tumor benigno y me dijeron que tenía un tumor benigno en el pie, que era un encondroma, que no me tenía que preocupar, que igual, que no me quejara tanto porque realmente era una cosa benigna y que no tenía que estarme haciendo tanto dolor y que no hacía falta extraérmelo porque pues como era benigno lo podíamos dejar ahí y ya está, porque quizá la operación era más compleja que nada y después era más pesado todo. Y entonces yo seguí con los dolores de pie, obviamente te han dicho que no te quejes, no te quejas, yo soy una persona que cuando tengo dolores en general no me gusta ya quejarme de por sí y pensaba, ya me han dicho que no es nada, pues ahora ya no voy a decir nada más. Y entonces, bueno, pues seguías viviendo con esos dolores, pero era como que habías aprendido a vivir, o sea, salías de fiesta y te dolía el pie o ibas a jugar un partido de fútbol y notabas ahí como cojeabas un poco, pero bueno, dices, mira, es lo que hay, me toca vivir con esto y así me pasará. Y entonces llegó el verano del 2019 y entonces, bueno, yo ese verano pues me acuerdo que por ejemplo en julio me empezó a oler muchísimo la espalda, no entendía nada, en plan, ostras, sí que me duele, qué raro, y entonces me hice unas pruebas, no había nada, y entonces en agosto me volví a doler y digo, es que esto es que estoy haciendo un deporte nuevo o algo, de haber jugado demasiado a tenis, y como no sé jugar, pues me he hecho daño en la espalda y ya está. Y entonces estuve cinco días, casi sin dormir, pero esto con la espalda muy clavada y me acuerdo que cuando salí, porque ya estaba bien, lo que le explicaba a la gente es que había tenido lumbago, en plan, bueno, sí, me quedé un poco clavado y tal, que no me podía mover y entonces la gente en plan, ah, pobre, pobre, ya está. Y entonces pasa, y entonces mi madre me dijo, cuando vuelvas a Barcelona, en plan, cuando te recuperes, bajas a Barcelona y te hacemos más pruebas, porque esto no es normal, y mi madre es doctora, y yo le dije, bueno, a ver, ya me hicieron pruebas hace un mes, no hay nada, ya se me ha pasado, no pasa nada, y además era verano, digo, ahora no me hagas bajar aquí a Barcelona, y entonces me quedé ahí en la casa de veraneo, entonces bajé unos días después y pues como ya el dolor no daba más señales, pues pasé un poco. Y entonces empezó una tos bastante fea, la verdad, y también era como que de repente venía, de repente se iba, me acuerdo un día también que quedé con unos amigos y unas amigas, llegué a la casa y llegué tosiendo, que eso no puedo parar de toser, y al final ya hacía como la broma, en plan, de que estaba tosiendo y que no lo podía frenar, pero realmente era como demasiada tos. Y entonces, pues esto eran como, o sea, realmente lo veo ahora y digo, uah, qué tonto, ¿no? En plan, era como súper evidente, y explicándolo aquí delante de vosotros, aún me siento más tonto. Pero tienes 17 años, estás haciendo deporte a lo bestia, eres un tío que al final de mi grupo de amigos era la persona más saludable que existía, pues comía bastante bien, hacía muchísimo deporte, no fumaba, no bebía, no, entonces decía, pues al final tampoco se te ocurre que tendrás una enfermedad. Y entonces, bueno, hubo un día que era un 29 de septiembre, bueno, un 28 de septiembre empezó a dolerme muchísimo el hombro, muchísimo el pecho, y entonces me acuerdo que estaba, mis padres estaban en Madrid y yo estaba con mi hermano, bueno, con mis hermanos en casa de unos conocidos, y yo no paraba de toser y le dije, en medio de la comida a mi hermana mayor le dije, me voy al sofá porque me estoy muriendo, o sea, no puedo. Y entonces mi hermana me miró y me dijo como, ostras, Mickey, en plan hemos venido aquí, no sé qué, a comer con ellos, ahora no te vayas al sofá, y yo, Marta, de verdad que no puedo. Y entonces me fui al sofá y después cuando me fui a casa me dormí y la siguiente, lo siguiente cosa que recuerdo es despertarme y estar a 40 de fiebre y sentir que me iba a explotar la cabeza y decir, es que me estoy muriendo aquí, o sea, un agobio de... Y entonces me acuerdo que escribí a mi entrenador porque el día siguiente tenía partido. Yo ese miércoles había entrenado con total normalidad, ni me había sentido cansado, ni me había mareado, ni no sé qué. Y entonces llamé a mi entrenador, escribí un WhatsApp a mi entrenador y le dije, oye, mañana tenemos partido a las 12, no te preocupes que yo, en plan, ahora tengo mucha fiebre, pero mañana ya, si estoy a 38, pues vengo y ya está, que por un poco de fiebre no te vas a quedar en casa. Y entonces mi hermana mayor, que es la estudiante de medicina, que ahora ya está haciendo el MIR, me oscultó. Y entonces yo estaba sentado, me empieza a escultar, y mi hermana como que se ríe por todo. Y entonces empieza a reír y me dice, hay un pulmón que no se escucha. Y digo, bueno. Digo, lo gracioso de aquí, o sea, o te has reído porque te has equivocado, o... Y no, no, sí, sí, y riéndose, en plan, sí, sí, que hay uno que no se escucha, no sé qué. Y entonces iba pasando el fonendo a mis hermanos, en plan, a mi hermano de 12 años, le decía, mira, mira, escucha, escucha, no sé qué, que no sé, tú ves la diferencia y todo, sí, sí, no sé qué. Pero bueno, al final, claro, dices, ella decía, soy estudiante de medicina, si realmente tuvieras un neumotórax, llevas horas que te duele, no estarías aquí tan pancho, no sé, debe ser raro, esperamos a que mañana venga mamá y que te visite y no sé qué. Entonces me fui a dormir y la peor noche que recuerdo casi en mi vida, o sea, no dejé de toser en toda la noche, mi hermano que duerme conmigo no durmía en toda la noche y yo no podía parar de toser. Y entonces iba viniendo mi hermana, se despertaba, no sé qué, estás bien, no sé qué, te doy algo, me iba dando pastillas para la tos, típico que era el lichipaína para curar un cáncer, ¿sabes? Pero la tos seguía, seguía, seguía y entonces al final me... pues al final supongo que me dormí el agotamiento. Me acuerdo que escribí a mi entrenador a las 4 de la mañana y le dije, oye, mañana no voy a venir y pues al final por la mañana me dormí y cuando me desperté mi hermana mayor ya no estaba y estaban mis dos hermanos, tengo una un poco más mayor que yo y el pequeño. Y entonces me desperté, empecé a ir hacia la cocina y entonces empecé a notar que me subía algo y entonces empecé a escupir sangre en el grifo de la cocina. Y entonces vino mi hermana María, que no es la doctora, lo vio y dijo, oye, aquí ya está ya... Entonces llamó a mis padres y les dijo, oye, que Niki está tosiendo sangre, no para de toser sangre y que hay que llevarlo al hospital, gran diagnóstico. Y entonces yo decidí esperar porque mis padres estaban volviendo de Madrid, que habían avanzado el AVE y dije, bueno, pues ya me espero dos horas y voy con mi madre. Entonces yo me acuerdo en el camino, en el coche con mi madre, hablando y comentando que yo le decía, oye, me va súper bien esto porque al final un día ingresado mínimo me voy a estar porque mi madre me decía, debes tener una neumonía, qué tela. Y entonces me voy a estar un día ingresado y mañana tengo dos exámenes, acabo de empezar segundo de bachillerato, los dos primeros exámenes y no los he estudiado. Y entonces digo, oye, es como un muy mal comienzo. Entonces digo, pues ya me va bien, pues ingresar en el hospital, escribo un WhatsApp al profe, oye, mañana no vendré y tal. Y entonces, bueno, llegué al hospital, le dije a mi madre, sí, le dije, no, no estoy tan mal, en plan déjame en la puerta y voy andando. Entonces fui andando, llegué a urgencias, no sé qué, dije, bueno, me duele un poco el pecho. Y entonces me enviaron a hacerme una radiografía y subí arriba. Y yo, que soy hiperactivo de por sí, pues decidí subir por las escaleras. Y entonces cuando llegué arriba, estaba la doctora esperándome con la radiografía y me dijo, Miquel Feliu, y le digo, yo. Y me dice, pero tú eres el de la radiografía. Y le digo, sí. Y me dice, ¿ya has subido andando? Y le digo, sí. Y me dice, pues tienes un pulmón que no funciona. Y yo, ah, esto ya lo había oído. Y entonces, ahí ya dices, bueno, entonces me ingresaron el 29 de septiembre, que es el Día de mi Santo, además, San Miquel, Arcángel. Y entonces, bueno, me ingresaron en el Hospital de Barcelona, me pusieron oxígeno porque esto me costaba respirar, y entonces me empezaron a hacer pruebas porque parecía una neumonía, había un pulmón todo lleno de sangre y por eso no estaba funcionando, entonces estaba respirando solo con un pulmón, y entonces me pusieron respiración también asistida, pues para que no me ahogara tanto y no dejara en plan para que durmiera y esto. Y entonces, el día siguiente me hicieron alguna prueba, y ya el lunes ya me dicen, oye, me viene un médico y hemos visto unas cosas raras detrás de la sangre, unas masas, y entonces hay que enviarte a un hospital más grande para que realmente te hagan más pruebas y ver que si es algo más grave o no. Entonces, ahí ya te empiezas a mentalizar, porque escuchas tres masas y dices, bueno, a ver, yo era una persona que en mi casa hay muchos médicos, que estás familiarizado con estos temas, y entonces pues fui al Hospital Clínica Barcelona, que es así como el más grande que hay, y entonces ahí me estuvieron haciendo pruebas, y ya todo parecía que era un cáncer, pero no sabían encontrar lo que era. Entonces estuvieron muchos, muchos días, pues yo en el hospital, sin hacer tratamiento, sin nada, en los que los tumores seguían creciendo, porque es un cáncer muy agresivo, y yo en el hospital pues estiraba tan pancho, diciendo, bueno, ya van pasando los días, pero como que ya empezamos a tomar conciencia de que era algo grave, te iban a visitar los amigos, la familia, no sé qué, veías gente que, o sea, la gente se iba enterando, y entonces una de las cosas que más me impactaron cuando ingresé en el hospital es que era un chico de 17 años haciéndose un bachirato, y era un chico muy normal con mis amigos y con mis cosas, y tenía una serie de problemas que el día que ingresé en el hospital desaparecen todos, por ejemplo, pues me había enfadado con un amigo el miércoles entrenando, con uno de mi equipo, o había una amiga que hacía un tiempo que estábamos así en una situación un poco tensa, y después esto, los exámenes, que no había estudiado, y entonces tú llegas al hospital, y todos estos problemas, que para ti son muy importantes, que yo pensando, guau, qué movidas que tengo, no sé qué, segundo de bachirato, ingresas en el hospital y todos estos problemas desaparecen, ¿por qué? Porque aparece un problema que realmente es importante, entonces con el amigo ya no estás enfadado, con la amiga menos, y después los exámenes pues ya es algo como súper secundario, y entonces pues me di cuenta de esto, de que hasta entonces me había dedicado mucho a complicarme la vida yo solo, y que obviamente todos tenemos problemas en nuestra vida que no dependen de nosotros, y que no podemos cambiar, pero también me di cuenta de que habían muchas cosas, muchas cosas que me había añadido yo en mi vida, o sea, con el amigo que me había peleado, pues qué fácil era decirle perdón, oye tío, me sabe mal, me he equivocado, la hablamos, y digo, y siempre como que me ponía palos yo en mis propias ruedas, y entonces aprendí muchísimo a relativizar, yo creo que es importante que esto lo hagamos un poco todos, de decir, oye, me he de dar cuenta de cuáles son los problemas realmente importantes que tengo yo en mi vida, esos que no puedo cambiar yo, y después los problemas que no son tan importantes, y que aprender a decir, oye, lo cojo y lo soluciono, a veces cuesta, a veces decirle a alguien perdón, cuesta, o decirle a alguien que le quieres, pues cuesta, pero al final estas cosas hay que hacerlas. Tenemos que simplificarnos más la vida, en resumen. Entonces, bueno, van pasando los días, y entonces íbamos esperando el diagnóstico, sí, te lo darán esta semana, bueno, al final pasan unos días más, y entonces al final a mí, cuando llegó el médico a darme el diagnóstico, y era por la mañana, yo estaba lavándome los dientes, acababa de salir de la ducha, y entonces salí así con mi batita, no sé qué, con el palo, y entonces el doctor me dice, bueno, ya sabemos lo que es, y yo ya cuando le vi la cara dije, bueno, entonces me siento en la cama, tal, entonces me dice, bueno, no es, o sea, es un cáncer, no sé qué, es un sarcoma de wing, lo bueno es, o sea, es un cáncer muy agresivo, pero lo bueno es que tiene tratamiento, y que te vamos a derivar a un hospital, donde te harán tratamiento. Y yo pensé, bueno, pues ya está, o sea, se vienen meses muy complicados, se vienen meses duros, pero bueno, es lo que toca, yo hacía tiempo que tenía dolor, y el cáncer ya lo tenía, ahora ya sé lo que es, y ahora ya puedo empezar a luchar contra él, ¿no? hasta ahora, hasta él, dándome los golpes, ahora se los voy a dar yo también. También os digo que, si me hubiera imaginado todo lo que se venía, en plan, tampoco habría estado tan tranquilo, en plan, era muy consciente, pero han sido dos años de mucha movida, y que vives cosas, que es surrealista lo que me está pasando. Y entonces, bueno, pues esto, y fueron pasando los días, y entonces me estaban, bueno, no, yo cuando acabé de hablar con el médico, el médico me dice, bueno, tienes un sarcoma de Ewing, tienes un cáncer, ahora te vamos a enviar a otro hospital, hacerte tratamiento, tal, me dice, pregunta lo que quieras, y digo, bueno, a ver si, ahora que te voy a preguntar, ¿sabes? Digo, si acabas de darme esta noticia, en plan, primero un éxito, ya te lo preguntaré más tarde, y entonces, lo que me salió fue decir, me voy al lavabo, a buscar el cepillo de dientes, que me lo he dejado, y entonces ya le dije, ya te puedes ir, no sé qué, entonces cuando volví, mi madre, pues estaba tristona, pues porque es normal, y entonces, le dije, no sé qué, mami, en plan, ¿por qué estás triste? Y me dice, bueno, porque lo que se viene es muy gordo, no sé qué, yo le dije así, pero al final, pues a mí siempre me ha ayudado mucho la fe, y yo soy una persona creyente, y yo siempre me había ayudado mucho, y digo, pues si es su voluntad, pues yo estoy dispuesto a hacer lo que venga, y entonces con lágrimas en los ojos, me dice, pero estás dispuesta a morir, y esta frase, que te la diga tu madre, y entonces ahí sí que empecé a hacer el razonamiento de que me estoy muriendo realmente, o sea que no sé cuántos días, pero que lo más probable es que me muera, y entonces, bueno, organizaron el traslado a San Juan de Dios, y entonces, cuando me trasladaban, el día que me tenían que trasladar, yo tuve otra vez muchísimo dolor en la espalda, y muchísimo dolor en el pie, el pie era el encondroma, o sea que podíamos estar tranquilos, y entonces tenía, no me trasladaron porque estaba fatal, entonces prefirieron calmar el dolor, y después trasladarme, entonces me trasladaron el día después, y entonces ya habían pasado, como unos 18, 19 días, desde que había ingresado en el hospital de Barcelona, por lo tanto, 19 días sin tratamiento del cáncer, en los que un cáncer tan agresivo, no había dejado de crecer, y entonces yo tenía tumores, para que os hagáis una idea, de 14 centímetros, en la pleura, en el cerca del corazón, y entonces claro, aquí cosas de 14 centímetros, tampoco es que sobre mucho espacio, y entonces me hicieron, antes de empezar la quimio, te hacen como una prueba de todo, en plan, miran cómo estás tú del completo, para ver después de la quimio, en qué te ha afectado en tu cuerpo, y entonces me estaban haciendo un ecocardiograma, que es una cosa para ver el corazón, cómo estaba, y entonces me estaba haciendo una cardióloga, y entonces me dice, ah, está todo perfecto, tienes muy buen corazón, no sé qué, y entonces me dice, bueno, pero hay una cosa, me dice, voy a buscar una cardióloga, entonces se sumaba otra, entonces todos decían lo mismo, entonces acabaron todos los cardiólogos, todos los cardiólogos de San Juan de Dios, delante mío, y yo, bueno, pues por ser solo una cosa, aquí estáis montando una fiesta, que vamos, y entonces la última al aparecer, es mi oncóloga, y entonces mi oncóloga, me saca al pasillo, la acababa de conocer hace unos días, y me dice, bueno, Miquel, tienes, o sea, los tumores son tan grandes, que te están apretando el corazón, y entonces el corazón está haciendo un esfuerzo espectacular, para sobrevivir, para seguir latiendo, pero no sabemos cuánto tiempo aguantará, porque en cualquier momento, y entonces ahí es como el segundo input de, ostras, me estoy muriendo, pero como ya, ¿sabes? En plan que te coge la urgencia de decir, me voy, me voy, y entonces me dicen, vas a entrar en quirófano, porque tenemos que empezar la quimio esta tarde de urgencia, has comido, entonces no estás en ayunas, te vamos a tener que poner una vía central, porque la quimio no puede ir por las venas directamente, la que iba a hacer yo, porque es demasiado tóxica, y las venas pues acaban fatal, y te vamos a tener que poner una vía central al corazón, pero no te vamos a anestesiar, porque has comido, entonces no podemos ponerte anestesia, y entonces yo entré en quirófano, despierto, con el brazo así abierto, y entonces tenían que abrirme aquí un tajo, y ponerme un tubo, un cable hasta el corazón, entonces eso fue de las cosas surrealistas, que yo estaba ahí, y además la doctora no acertó a la primera, eso que iba clavando, y decía, es que no te encuentro la vena, y digo, pues debe ser lo único que no has encontrado, porque vamos, aquí me estás dejando un brazo, y entonces seguía, al final lo consiguió, me fui a planta, y ese mismo día empecé la quimio, entonces la primera quimio fue como bastante espectacular, porque has oído hablar algunas veces de la quimio, hay como muchos mitos, hay muchos tipos de quimios, cada persona lo tolera diferente, y yo estaba como en arnia, en plan, o sea, como estaba en otro mundo, en plan, no me enteraba mucho de qué pasaba, estaba como mareado, como no sé qué, pero tampoco sabía cómo explicarlo, es como una sensación, o sea, cuando me preguntan, ¿cómo te sientes cuando estás haciendo quimio? O sea, es esto, depende de la quimio y de la persona, pero al final es un medicamento muy tóxico, que está yendo a todas las partes de tu cuerpo, a todos tus órganos, y entonces como que todos los órganos se encuentran mal, claro, y tú nunca dices, me duele el hígado, o sea, me duele la barriga, pues te duele el hígado, el riñón, el corazón, y te duele todo, entonces es como una sensación, no sé, muy extraña, y entonces, empecé la primera quimio, y hasta diciembre fue espectacular, en plan, mejoró muchísimo, mi cáncer, se redujeron los tumores a la mitad, y entonces pasó todo como a estar como más tranquilo, decir, bueno, lo tenemos un poco estabilizado, pero yo durante esos meses en los que no sabía cómo estaba funcionando la cosa, pues al asimilar que me iba a morir, fue como un nuevo comienzo en mi vida, en plan, vale, así lo que me voy a morir, que creo que al final es algo que deberíamos hacer todos, porque todos vamos a morir, y que la sonora al final nunca sabemos cuál será nuestro momento, entonces asimilé que me iba a morir, y dije, oye, pues mira, pues a partir de ahora quiero vivir una vida, pues mucho más auténtica, y mucho más de verdad, y disfrutar de los momentos que paso con la gente, y disfrutar de cada cosa, y estar por lo que estoy en cada momento, ¿no? Y porque al final la vida es muy pasajera, y yo, es lo que os digo, y es que esto sonará muy surrealista, pero por ejemplo, en primero de achirato, los que vais a Villaró, quizás os acordaréis, de que vino una señora a daros una charla, que era la jefe de voluntarios del hospital de San Juan de Dios, que es donde yo estoy ingresado ahora, y hablaba del sentido del sufrimiento, y hablaba de que esta conferencia se le daba mucho a los jugadores del Barça, para explicarles, decirles, oye, que ahora lo tenéis todo, pero que esto es aleatorio, que podéis no tener nada, y yo escuchaba y pensaba, ya, sí, pero, a ver, estadísticamente, y realmente después pasa, porque a mí me pasó, y no es que pensara, sí, tendré un cáncer, o sea, realmente, y entonces, puede ser un cáncer, puede ser otra cosa, pero que al final, no hemos de vivir asustados, de, me voy a morir, o quizás me atropelle un coche, y me voy a encerrar en una burbuja, sino decir, oye, quiero vivir una vida que valga la pena vivir, quiero vivir una vida auténtica, y yo estar contento con la vida que estoy viviendo, porque al final, cuando te mueres, no te llevas ni el dinero, ni las amistades superficiales, ni lo guapo, ni lo crack que eres, o lo hijo de puta que eres, porque eres, no sé qué, ¿sabes? y perdón por el taco. Y entonces, o sea, como que te llevas las cosas, vale, ya, entonces, el, o sea, como que hasta que no empecé a vivir así, pues como que me di cuenta de que este cáncer me estaba ayudando a vivir como mucho más en serio, o sea, por ejemplo, ahí estábamos comiendo unos cuantos y le han preguntado a él, que es uno de mis mejores amigos, le han dicho, ¿y cómo era él antes del cáncer? Y dice, un capullo, y digo, perdón, pues éramos amigos, desde que eras amigo de un capullo, y dice, no, pero, o sea, que, que sí que había una diferencia de decir, yo era una persona, pues que me importaba poco estas cosas, en plan, que ibas viviendo tu vida, te centrabas en lo tuyo, y ya está. Y entonces, en el momento que te das cuenta de que te vas a morir, dices, al final me voy a llevar, no me voy a llevar nada al cielo, por así decirlo, que no sea, pues, lo que has querido a los demás, y entonces, dices, pues tengo que aprender a pedir muchísimo más perdón, porque al final, si me pasara algo, no quiero, no haber perdonado a uno de mis mejores amigos, o a mi madre, o a mi hermano, decirte quiero, porque yo era una persona bastante fría, digo, era, y soy una persona tirando a fría, y hoy es súper importante decirte quiero, en plan, mami, que te quiero muchísimo, o a tu abuela, o no sé qué, porque después nunca sabes, y que si lo sientes, pues realmente dilo, hasta la chica que te gusta, que seguro que aquí hay alguien que tiene al lado a la chica que le gusta, esto me encanta, y uno de los dos no lo sabe. Y entonces, oye, pues qué importante es decirle que si realmente la quieres, pues díselo, ahora que soy aquí el cupido, pero díselo, porque realmente no sabes qué te para la vida, y entonces aprendes a expresar mucho más tus sentimientos, a dar las gracias, a ser agradecido con todo el mundo, esto, a pedir perdón, a decirte quiero, bueno, entonces, esto, empecé a hacer quimios, yo tenía unas quimios que eran cinco días de ingreso de quimio, y entonces después te bajaban las defensas muchísimo, entonces tenías que estar encerrado en casa, tenías dos días en los que te volvían a subir las defensas, y ya volvías a empezar la quimio, y entonces volvías a ingresar, volvías a quedarte encerrado en casa, yo iba con la mascarilla antes del COVID, ya una mascarilla negra, iba, en plan, algún día que iba a saldar al cole a la gente, pues iba con la mascarilla, nadie me podía tocar, no sé qué, que como le cojo una infección, tal, entonces era como todo muy surrealista, y yo los ingresos, bueno, son un show los ingresos en el hospital cuando estás jodido, hay tantas máquinas que te crees que es una broma, o sea que es surrealista lo que está pasando, porque no paran de pitar cosas, no paran de no sé qué, y al final como que automatizas tus movimientos, viene una enfermera a tomarte la atención a las tres de la mañana y ahora haces así como el termómetro, no sé qué, ya la pastilla, haces así, ya ni te despierta, y entonces pues con esas quimios pues al final podía hacer poca vida, pero como siempre los dos días que tenía buenos, buenos, pues intentaba pues esto, ver a mis amigos, hacer alguna cosa, pues si justo intentaba que me coincidieran con alguna apuesta o no sé qué, y entonces llegó diciembre, me hicieron unas pruebas y vieron que había avanzado mucho y que esto estaba pues haciendo mucho efecto, y entonces en enero me volvieron a hacer otras pruebas y vieron que ya se había frenado y que teníamos que cambiar la quimioterapia a otra diferente que ya había hecho como las dos más potentes y que ahora pasábamos a una de como de mantenimiento y que lo combinaríamos con radioterapia, y esta de mantenimiento pues a la gente le solía funcionar unos seis ciclos, yo llevaba cinco ciclos de un tipo, y entonces ahora iba a hacer de otro tipo, pues calculaban que hasta junio pues me podría mantener estable esta quimioterapia, hasta junio del 2020, entonces pues me acuerdo de que era todo nuevo, sabías que haría radioterapia y todo, entonces me dijeron que esta quimio era diferente porque tenía una semana de mes quimio y no caían tanto las defensas, entonces las otras dos semanas y media que tenías, las tenías libres y podías hacer un poco de vida, por así decirlo, entonces mi objetivo fue me quiero sacar segundo de bachillerato con mi gente, y porque si no, cuando me cure del cáncer, voy a volver y claro, estaré un año más atrasado, como que todo costará muchísimo más, como que no sé qué, y digo, prefiero hacer el esfuerzo ahora e intentarlo en esas dos semanas y media buenas que tenga y además sé que tendré a la gente volcada, mis amigos ayudándome, que son espectaculares, tú normal, pero otros sí, y entonces sé que me van a ayudar muchísimo. Y entonces empecé las quimios y entonces empecé a hacer radioterapia, yo me acuerdo que habían veces, de hecho también empecé a hacer, me iba a hacer la prueba de admisión de la uni y así para explicaros un día mío podía ser por la mañana tenía trimestrales que estábamos haciendo con el cole que me había tenido que preparar yo solo, entonces a la hora de ir a comer siempre hacía radioterapia, entonces comía en el coche y me iba hasta Vallebrón a hacer radioterapia que es otro hospital súper grande, entonces volví a clase y entonces después por la tarde tenía las pruebas de admisión por ejemplo de mi uni, se llama acuerdo que hice cuatro de prueba de admisión después de haber tenido trimestrales y luego de la radioterapia y dices que yo aquí radioterapia es que te meten en una máquina y con unos láseres te bombardean directamente el cáncer, que tú no sientes nada pero entonces te empiezas a sentir más cansado, a veces se te cae la piel, en plan, se pones todo súper rojo y entonces yo hice el examen de admisión y pensé es que me van a coger aquí si no sé yo lo que estoy escribiendo aquí cuatro horas y entonces esta era un poco mi vida por si intentar intentar ir haciendo porque yo lo que tuve claro es que no quería ser la víctima de mi vida, quería ser el héroe de mi vida y decir oye yo quiero hacer lo máximo que esté en mis manos para intentar pues ir haciendo entonces en Vallebrón es un hospital inmenso entonces siempre está atiborrado entonces tú y vas por el hospital y vas a hacer radioterapia se ven los pacientes que son habituales y los que no porque los que no van todo el rato con el papelito mirando carteles los habituales ya van a piñón fijo y entonces llegó otra parte surrealista en mi enfermedad surrealista en mi enfermedad y en la vida de todos pero en mi enfermedad bastante surrealista que se llama COVID y entonces llegó el COVID y yo un martes entro a hacer quimio me paso cinco días haciendo quimio y el domingo ya estaba todo el mundo confinado entonces claro yo o sea leo los diarios y pone ahí las cosas esenciales se pueden seguir haciendo que claro ahí no salía nadie salían los del súper y digo claro yo tengo cáncer tengo radioterapia supongo que es esencial y entonces yo cogía el coche con mi madre me dejaba en la entrada del hospital porque no podía entrar nadie más y me iba yo solo en un hospital inmenso que había visto atiborrado el hospital desierto en los que a veces veías pasar camillas con gente ahí corriendo no sé qué donde todos los médicos iban con unas epis espectaculares unos trajes como si se fueran no sé con lo de las avispas y estas cosas pues parece un poco eso y con unas gafas de buceo no sé qué y yo pensaba yo con mi mascarilla súper calvo decía guau si aquí y entonces recuerdo que además me coincidió la quimio con la radioterapia entonces iba a hacer radioterapia y después me iba a hacer quimio San Juan de Dios y el día siguiente igual y entonces claro pues los días iban acumulando la quimio y entonces al final me iba a hacer radioterapia a Vallebrón con mi bolsita y entonces me ponía en medio del pasillo a vomitar y la gente me veía y decía este tiene COVID y entonces venían alguno con la EPI en plan no sé qué ven que te acompañamos y yo no 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 estoy bien estoy bien solo tengo cáncer y entonces ya pues me iba a hacer radioterapia y pero claro que estaba como súper solo porque tampoco nadie en plan nadie me podía acompañar dentro del hospital nadie entonces era todo como súper surrealista pero me fue muy bien la pandemia ¿por qué? por dos cosas la primera es que el bachillerato lo salvé en la pandemia no tenía nada más que hacer después la SELE pues fue la SELE que fue y me fue súper bien la verdad para ir estudiando por mi cuenta los profes me ayudaban hacíamos videollamadas me ayudaron muchísimo y después la segunda cosa es que a la que se pudo empezar a salir que se podía salir a andar durante dos horas al día no sé qué empecé a recorrerme todo mi pueblo arriba abajo no sé qué derecha con mi hermana siempre y siempre salía a andar 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 y entonces claro en plan pues el ir andando el ir andando pues también a mí me mantenía bastante bastante bien y un poco mi reflexión durante el COVID es ostras como que no paran de venir desgracias en plan a ver qué es lo siguiente pero también hay una frase que me gusta mucho que es no has de esperar a que pase la tormenta y amanezca has de aprender a bailar bajo la lluvia no esperemos a ser felices pues si yo decir ostras yo tengo cáncer no voy a esperar a que se acabe el cáncer para empezar a ser feliz entonces voy a seguir ocupando mi vida siempre que pueda de las cosas que hacía antes y entonces pues si intento hacer deporte que si no sé qué y entonces ir intentando hacer las cosas poco a poco entonces al final aprobé la selectividad y aprobé bachirato y llegó junio y bueno llegó julio y entonces ya era el mes donde las quimios de mi mantenimiento tenían que dejar de funcionar y entonces me tenían que hacer un tag y ver pues cómo seguía la cosa entonces tenía el tag justo el día antes de irme de viaje con mis amigos y mi oncóloga que para mí es mi oncóloga al final pensad los que estáis haciendo medicina pensad que al final esta mujer y yo hace 26 meses que nos conocemos y ella sabe mucho de un tema del que yo no sé nada es de las cosas más importantes en mi vida que es mi salud y me estoy confiando en ella al 100% de decir yo le digo mira yo soy una persona súper tozuda y siempre que se me mete una idea en la cabeza yo siempre le digo Ali lo que tú me digas oye a muerte porque al final ella sabe muchísimo entonces esto te crea una un vínculo también bastante fuerte porque estás confiándole a una persona que hace dos años no conocías tu vida y es así y además bueno también para los que seáis médicos para mí creo que es súper importante como médico no ver a un enfermo si no ver a una persona yo la historia que siempre explico yo he visto la captura de pantalla que hice porque es que esa cosa me impactó muchísimo es que ella iba moviendo las quimios para que yo pues hacerla un día más tarde porque tenía un examen no sé qué y vamos adaptándolo un poco siempre teniendo claro que la salud era lo primero pero que como paciente pues también tenía mis inquietudes mis cosas y que tenía que intentar hacerlas y el día antes de la selectividad me escribió un mail mi oncóloga y me dijo oye sé que mañana es un día súper importante para ti sé que te lo has currado mucho que vaya súper bien y pensé ostras esto es un médico para mí o sea una persona que está en su hospital y que se acuerda de que tiene un paciente que tiene una cosa importante para él y entonces si para mí era importante para ella era importante entonces a mí esto pues realmente a los que sois médicos os invito a ver personas que es como de las cosas más importantes y entonces llegó ese verano y ese verano pues me fui bueno por ejemplo el tag que tenía antes del viaje con mis amigos me lo puso después porque me dijo aquí como tenemos una noticia de drama y te vayas de viaje pues aún nos vamos a cargar el viaje y entonces me fui de viaje con mis amigos fue espectacular entonces volvimos y entonces me hicieron el PET y vieron que la quimio seguía funcionando ya sogo un spoiler que no aguanté seis ciclos esa quimio aguanté veinte me parece que son doscientas quimios que es una burrada estarte dos años haciendo la misma quimio que yo no lo entiendo no es mérito mío o sea es algo que no sé por qué pasó pero pasó y la cosa es que pues conseguí hacer esta quimio y ese verano pues también me empecé a plantear un poco de objetivos así de decir oye el año que viene voy a empezar una carrera voy a empezar un doble grado pero ahora que estoy en verano pues dije yo veranero en la Cerdaña que es ahí en la montaña y dije quiero subir los cuatro picos más altos de la Cerdaña entonces yo me acuerdo que los subía y al principio era como bastante show porque los subía ahogándome pero al final decía claro es andar en plan tampoco y entonces me paraba y al final pues los conseguí subir y siempre que subía pues hacía un baile para hacer el paripe y hasta ahí volvía a bajar y no me movía en todo lo que quedaba de día pero el irme exigiendo poco a poco es decir un poco más un poco más un poco más pues me iba encontrando un poco bien y entonces llegó septiembre y tuve la idea del año que fue bueno voy a jugar a fútbol también con mi equipo y entonces claro yo no podía jugar a fútbol o sea yo dije voy a jugar a fútbol diez minutos en los últimos diez que me pongan nunca se me ha dado muy mal tampoco muy bien pero entonces estos diez minutos seguro que les puedo ser útiles en plan no aguantaré más pero diez minutos sí y también como spoiler os digo que acabé jugando los partidos enteros que yo tampoco lo entiendo pero poco a poco pues iba cogiendo fuerzas y me sentía como cada vez más fuerte entonces me decían cuantas más quimios peor y yo cuantas más quimios mejor porque me sentía como súper súper en forma y que me habían dicho unas cosas y que al final yo como que nunca me había nunca había pensado ostras o sea como que acababa la quimio y decía oye acababa un martes miércoles y jueves me los dejaba así como de descanso y viernes ya a entrenar o a no sé qué o un día antes de la quimio salía un poco a correr porque como que me daba la vida digo ostras tendría que estar fatal y puedo salir a correr vaya regalo me voy a aprovecharlo mientras lo tenga y entonces bueno hice primero de carrera bastante la verdad hacía dos carreras ahí sí que se me fue la pinza y acabé bastante cansado del ritmo porque claro tenías 10 días al mes en los que hacías quimio te recuperabas y todo y entonces después tenías que recuperar lo que habían hecho de las dos carreras llegabas como podías llegabas siempre abogado y al final como que o sea me lo saqué pero dije ya está hasta aquí el año que viene haré otra cosa un poco más tranquila y entonces llegó septiembre de este año después de otro gran verano la verdad y entonces me dijeron que ya llevaba 25 ciclos de quimio en dos años que son 25 ciclos son más o menos 250 quimios porque voy a dos quimios el día cada ciclo eran cinco días pues 250 y 250 potes de quimio no es ninguna broma y no es ninguna broma para el cuerpo ni a corto plazo ni a largo plazo la rabioterapia no había hecho nada la verdad y entonces pues me dijeron que teníamos que dejar durante un tiempo el tratamiento y que pasaríamos mira de hecho a ver y que pasaríamos o sea ahora mismo lo que me mantiene vivo es esto o sea una esta caja pues una pastilla al día es lo que me mantiene vivo en principio un cáncer que ya os digo que es un cáncer que yo tengo el tumor principal bueno es que tampoco os lo he dicho pero lo del pie al final era el cáncer y todo había salido del pie y entonces fue un error el primer diagnóstico y entonces el cáncer salía del pie izquierdo y entonces del pie izquierdo se pasó a la pierna de la pierna se pasó a los pulmones y entonces ahora mismo tengo pues tres tumores en los pulmones uno en la pierna y otro en el pie y los de los pulmones pues están más pequeñitos pero bueno que miden pues siete centímetros creo y al final que son cositas también ahí en medio pero bueno que me van dejando hacer vida entonces había hecho tanto y el cuerpo estaba como tan cansado yo me sentía bien pero como a largo plazo les preocupaba que las quimios me cascaran para toda la vida que me dieron este nuevo tratamiento que son unas pastillas que no curan el cáncer y entonces son como unas pastillas son unos son unos tratamientos que se llaman bueno ahora no me sale pero así con pasivos que es que no es la primera línea de tratamiento pero pero te los ponen porque creen que pueden funcionar y entonces son unas pastillas que no te curan del cáncer pero te lo mantienen parado en principio durante un tiempo y entonces ahora estoy en este estado en el que sé que no me estoy curando que no me voy a curar y que estoy pues viviendo hasta que las pastillas decidan dejar de funcionar y que entonces que lo más probable objetivamente es que me muera a no ser que pase algo extraordinario que siempre cabe a que pase algo extraordinario como como tantas cosas han pasado pero bueno que al final también hay que o sea también asimilo que lo más probable es que me muera igual que lo asimilaba hace dos años pues ahora ya es como que después de haber probado todos los tratamientos pues eres consciente que oye y entonces esto te ayuda también a seguir viviendo la vida a valorar más las cosas y a dar gracias porque cada día es un regalazo o sea ahora hace unos días estuve bastante mal porque me cogió también una neumonía así en los pulmones y entonces no paraba de toser no paraba de toser y se pensaron que el cáncer estaba creciendo y yo pensé ya está hasta aquí y realmente lo pensé y dije ostras pero miraba los últimos dos años y decía ostras vaya regalazos de años en plan lo que he vivido y toda la gente que he conocido pese al dolor pese a todo no sé he visto tantas cosas o sea que obviamente me pones un papel y me dices oye vuelves al 29 de septiembre del 2019 ¿quieres cáncer o no quieres cáncer? obviamente no porque no estoy chalao pero el cáncer o sea no me entiendo a mí mismo sin este cáncer porque me ha enseñado tantas cosas me ha enseñado vivir de verdad que realmente digo ostras pues gracias por todo lo que he aprendido con este cáncer porque si esto me hubiera pasado a los 85 años me habría dado cuenta que durante 85 años de mi vida que no había vivido en cambio en cambio ahora me doy cuenta que durante 17 años de mi vida no viví y los últimos dos he vivido de verdad he vivido súper intensamente y no en plan no es que he hecho lo que he querido no no en plan he seguido estudiando la carrera he seguido haciendo mis responsabilidades porque creía que era bueno y pero como que me he sentido como se ha hecho las cosas que de verdad quería hacer de corazón y nada porque no quisiera y nada porque nada forzado y con la gente pues se crea una relación como un paso más allá de la que había antes una relación de verdad de amistad y de amor con tus amigos con tus amigas con tu familia y entonces esto pues que me ha ayudado a todo esto a mí todo esto me ha ayudado el dolor y entonces ahora os quiero hablar un poco del dolor así brevemente que es como el tema más así entonces hay mucha gente que a mí me podría dar un máster de lo que es el dolor porque hay mucha gente que realmente lo sufre mucho más pero yo con lo que he vivido he vivido como tres cosas así como muy claras la primera es que el dolor ya va a ser mejor persona y que te enseña virtudes como el desprendimiento y la humildad o sea cuando tú tienes dolor te das cuenta de que estás en un hospital con una camilla en plan que lo que tú tienes es tu cepillo de dientes tu móvil tus amigos tu familia pero que todo lo demás todo lo que tienes en casa que si la bici que tienes que si el coche que tienes todo esto no es nada entonces te enseña que al final eres muy poca cosa y que pese a que puedes hacer mucho cualquier día viene una cosa así y te puede dejar tumbado y que lo que te queda es la familia es los amigos es a la gente que has querido y entonces te enseña pues a decir oye que en realidad me creía mucho y tampoco la segunda es que si no aceptamos el dolor nos volvemos rencorosos y dolidos o sea la gente dice ostras no sé qué tienes mucho mérito y digo no 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 porque lo he hecho o sea primero lo he hecho por mí porque digo yo me imagino estos dos años habiendo estado todo el rato pensando ostras qué mala suerte que tengo no sé qué por qué yo y no mi amigo o por qué no sé qué realmente y entonces me habría como encerrado en mí mismo en mi egoísmo en mi yo y entonces como que me habría perdido tantas cosas tan espectaculares que han pasado en este dolor que digo ostras pues gracias a Dios y la tercera es que Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer pero le grita mediante el dolor el dolor es un megáfono para despertar a un mundo adormecido mi pregunta es de los no sé cuántos estáis aquí pero cuántos habríais venido a escuchar a un chico de 19 años que estudia derecho en Barcelona a mí eso os digo cuántos bueno cuántos habéis venido porque había un chico de Barcelona que tiene cáncer que hace dos años que tiene cáncer entonces a mí esto me da la oportunidad de intentar transmitiros a vosotros lo que he vivido y deciros oye que esto es así que la vida es efímera y que la vida hay que disfrutarla y hay que vivirla y que las cosas que te quedas en la vida pues al final las más importantes son lo que quieres a los demás lo que te quieres a ti mismo y ser una persona súper sincera con un corazón abierto y ya está y después han habido como las cosas que más me han ayudado a mí personalmente en este proceso que a cada persona le pueden ayudar unas u otras la primera es Dios pues esto yo soy una persona creyente a mí Dios me ha ayudado mucho y dirás ¿por qué? pues siempre había sido creyente pero cuando empiezo a estar enfermo como me doy cuenta de que sin él pues no puedo porque yo soy como o sea quizá hay gente que sí que puede pero yo os prometo que no puedo porque soy como muy poca cosa y como que necesitaba algo más y entonces le digo mira o sea si realmente existe si alguien piensa que no existe pues piensa imagínate que si existiera es la persona que lo ve todo que lo controla todo y que tiene el control de tu vida entonces ¿qué prefieres? o sea controlar tu vida que solo ves esta aula o que la controle el que ve toda tu vida entera entonces claro si yo dijera no, no, yo, yo digo pues este tío es tonto porque o sea al final y entonces dije ostras yo te entrego mi vida y haz tú con ella lo que quieras y yo confío no confío en que me curarás confío en que harás lo que a mí me hará feliz y lo que hará feliz a la gente que me rodea y entonces te doy con toda la confianza te doy toda mi confianza y haz lo que lo que hagas de tu voluntad no la mía y después pues hay gente que me dice oye ¿y cómo puedes creer en Dios si si Él te ha dado este cáncer? entonces yo digo a ver Dios no orquesta el mal o sea porque después hay gente que me dice el contrario ostras claro Dios te ha dado este cáncer para hacer estas cosas buenas digo a ver calmo digo Dios no me ha dado este cáncer o sea Dios ha sacado cosas buenas a través de este cáncer sí empezando por mí pero el cáncer ese es el que es y no es que Dios dijera venga toma cáncer y porque esto es así y por el pecado original pues estamos todos dañados y al final pues pues esto pasa pero Dios hace cosas espectaculares a través del del dolor y del sufrimiento y yo las he visto con mis ojos y cada día las sigo viendo a veces que ni te das cuenta y dices wow gracias o sea no gracias por el cáncer pero gracias por lo que haces con el con este cáncer y entonces me di cuenta que la fe vivida de una forma natural es como súper atractiva o sea porque yo veía a la gente en la uni que nadie creía entonces la gente me decía oye no sé qué y veía como a la gente con inquietud y yo no entendía nada y al final y al final cuando vives una fe oye sincera de saber pasártelo bien cuando toca de saber ser pues esto una persona que la gente nota que les quieres pues al final esto pues la gente lo le atrae la gente tiene tiene sed de Dios al final después la segunda cosa que me ha ayudado mucho bueno a ver para mí mi fe se fundamenta en tres cosas fe obviamente oración pues rezar y amor o sea no te puedes olvidar ninguna de las tres si rezas mucho pero eres un imbécil pues mala suerte y si quieres mucho quieres mucho pero después te falta por la oración pues habrá momentos en tu vida que será más complicado seguir entonces lo importante es encontrar un equilibrio y entonces la segunda cosa es mi familia y mis amigos para mí son como un apoyo espectacular yo mi familia son como los ángeles de mi vida o sea están aquí para bueno o sea es de mi familia es espectacular o sea yo no sé qué hago hablando aquí si podrían hablar ellos porque realmente el que sufre lo pasa muy mal pero el que ve sufrir a una persona que quiere tanto lo pasa peor yo solo digo que si mi hermano tuviera esta enfermedad yo no estaría viviéndolo como lo estoy como estoy viviendo la mía y ver cómo lo viven ellos en su día a día ver cómo se dan ver cómo mi madre el día que me ingresaron en el hospital dejó toda su vida para cuidarme y que al final es como la cosa de amor más grande que puedo explicar es decir una madre que tenía su vida tenía sus amigas tenía su trabajo tenía sus cosas y cuando su hijo está enfermo lo deja todo todo y se dedica a cuidarle durante nueve meses que os prometo que éramos uña y carne porque yo no podía ir solo a ningún lado entonces íbamos a todos lados juntos y en ningún momento la vi quejarse en ningún momento y siempre ahí a mi lado cuidándome no sé qué Miki que necesitas que te voy a comprar necesitas no sé qué y la veías con tanto amor y tú sufriendo en la cama en el hospital la veías ahí a tu lado cogiéndote la mano viniendo a las seis de la mañana que te decía oye me voy un momento a la capilla no sé qué y como que la veías que decías o sea yo me di cuenta de lo que o sea que tengo una familia espectacular y que son un apoyo espectacular y después mis amigos pues también obviamente han sido un apoyo súper fuerte para mí porque son mi punto de desconexión o sea yo cuando estoy con mis amigos dejo de tener cáncer al principio obviamente les cortaba bastante yo soy bastante de hacer bromas con ese tema y más cuando estoy con mis amigos y pero ahora ver cómo lo naturalizamos muchísimo más todo y cómo se pueden hablar de las cosas y como que cuando estoy ahí no es como que tengo cáncer es como no sé es como en los viejos tiempos pues dices ostras también también te alegra y entonces bueno súper importante querer muchísimo y dejarse querer cuidar y dejarse cuidar a mí me costaba infinito y realmente te das cuenta de que la gente necesita cuidarte y que tú necesitas que te cuiden porque no puedes solo y necesitas ayuda y ya está y no pasa nada y eres humano y no lo puedes hacer todo entonces te has de dejar cuidar y te has de dejar querer que es muy importante esto querer es muy importante pero quien no se deja querer pues algo falla y después sinceridad y comunicación o sea hablar con ellos objetivamente decirles me pasa esto ahora ahora estoy mejor ahora no hoy he tenido un día de mierda porque me ha pasado esto y entonces es súper importante que si tenéis una persona que está enferma o sufriendo no sé qué deis pie a conversaciones o sea que le deis la confianza para que él pueda expresar lo que lleva dentro él o ella porque es muy importante poder hablar con la gente que que tiene cerca y mi consejo si tenéis a alguien que está sufriendo una cosa así es que esto son batallas muy largas y que al principio está todo el mundo pero lo bueno es quien persiste y quien después de dos años sigue ahí a tu lado al pie del cañón y sigue ahí luchando contigo entonces esto es vivir una vida por la que valga la pena luchar cada batalla al 100% o sea yo digo es que siempre que voy voy a muerte porque ya que estoy viviendo mi vida pues quiero quiero que realmente sea una vida oye que valga la pena vivir por la que estoy orgulloso y no aislarse no encerrarse en uno mismo o sea yo es que de verdad pienso que si me hubiera encerrado en mi habitación no sé qué no sé qué habría pasado porque claro porque piensas bueno estaré seis meses pues me aíslo y ya está claro 26 meses en tu habitación encerrado ahí es que enfadado con el mundo enfadado con no sé qué pues no intentar hoy aunque cuesta a veces pues forzarte hacer vida e intentar hacer las cosas que hacías antes con la máxima normalidad obviamente costará a veces costará muchísimo pero el esfuerzo vale la pena y yo así como para acabar os quería decir que esto que para mí es súper importante que todos los que estáis aquí salgáis con la idea de que de que la vida es un regalazo que hay que disfrutarla muchísimo sé que es un atópico pero os lo está diciendo alguien que ha estado como muy cerquita a la muerte últimamente y que se ha dado cuenta de que de que la vida es espectacular y la vida hay que disfrutarla la vida hay que disfrutarla con la gente que tenemos cerca con la gente que se nos ha dado y que nos tenemos que dejar lo mínimo posible porque tenemos muchísima suerte y y estar ahí cuando la gente lo necesite y y ya está y ahora si tenéis preguntas pues podéis preguntar bueno primero de todo gracias Miki ha sido una charla muy guay en serio y yo tengo una pregunta que es que cuando te dicen cuando te dicen que probablemente que probablemente te ibas a morir ¿tuviste alguna época que estuvieras muy rayado en plan bueno como un poco un pensamiento egoísta en plan decir tal es que vaya mierda de vida Dios me ha abandonado estoy rayado con todo bueno no sé si entiendo hay dos cosas aquí una es mi vida mi vida normal y después mi vida pues con Dios con Dios nunca me he enfadado porque al final si tú eres yo que soy creyente para mí el regalazo es el cielo y entonces yo a veces tenía hasta hasta ganas de decir oye mira si te me llevas estoy aquí purgando con las quimios cuando llegue voy a presentar las 25 quimios y venga a descontar purgatorio y pero no y después con con el día a día o sea la reflexión que yo hago es ostras si me quedan realmente 10 días 20 días 3 meses o los que sean antes que lamentarme porque ostras me voy de la vida al revés ya que te estás quejando ya que quieres ya que estás triste por algo que vas a dejar pues eso que vas a dejar que sea la leche o sea vívelo al máximo disfrútalo muchísimo y entonces como que como que dije pues mira los días que me queden pues al máximo al 100% y ya está y después ya que sea lo que Dios quiera pero que que o sea yo intento hacer como si hay una frase que es muy buena que es de San Ignacio de Loyola que ahora no me va a salir pero es algo así como actúa como si todo dependiera de ti sabiendo que todo depende de él algo así pues entonces y hoy dije voy a hacer lo máximo por mi parte y ya después si me he de morir pues me moriré pero quiero morirme diciendo eh he disfrutado esta vida y he vivido esta vida y ni me he muerto triste ni pensando ostras que mierda irme ahora ni o sea realmente orgulloso de de lo que había hecho de la gente que me ha querido y de la gente que quiero y en este sentido yo lo vi así y otra pregunta perdón eh ¿cuál recuerdas en plan de estos últimos dos años desde que tienes el cáncer obviamente ¿cuál recuerdas el momento como más feliz que has vivido? a vez falta que digas uno puedes decir varios hay muchos momentos la gente o sea se cree que pero en mi vida es mucho más normal de lo que la gente se cree yo creo que los momentos más felices son cuando vuelves a hacer cosas que te dijeron que no volverías a hacer por ejemplo cuando vuelves a jugar un partido de fútbol y te sientes bien y no sé qué pero cuando vuelves a salir de fiesta cuando vas a un contigo además esto es una faceta que la gente no sabe que solo saben mis amigos mi gente más cercana pero yo tengo un punto por esto de decir me voy a morir que de repente pues no sé por qué se me gira la cabeza y no sé y digo oye que si tengo que saltar una valla para conocer a este tío que lo admiro pues la salto y ya está y entonces momentos así improvisados pues con los amigos en un concierto esto momentos como súper puntuales que antes no habrías valorado tanto o hasta subir con un amigo o miradora o sea muchos momentos de mucha felicidad que antes no habría valorado pero que valoras y que dices pero sobre todo te diría esto cuando te dicen que no vas a volver a hacer una cosa y volverla a hacer y volverla a hacer bien pues piensas ostras en plan me da esto me da muchísima felicidad Miquel yo tengo una pregunta mi pregunta es Miquel primero te doy muchas gracias por venir aquí a Pamplona y decirte que que es lo que que es lo que te motiva todo todo lo que te hace luchar y levantarte cada mañana cuando suena el despertador a la hora que te levantes y seguir luchando seguir tirando para adelante y y no tirar la toalla gracias obviamente hay días que son muy complicados despertarse y hay días que dices ostras merece la pena todo este esfuerzo por esto al final agarrarse tanto a la vida vale la pena lo que me motiva a mí es que yo si algún día me muero quiero morirme sabiendo que he luchado hasta el final y que la gente sepa que di todo lo que me quedaba que que hice todo lo que dependía de mí y y que hice todo lo que estaba en mis manos que al final que sí que hay cosas que se escapan de mí pero que no quería que que mi actitud fuera algo que yo mismo me pudiera reprochar de decir ostras he vivido con una actitud que no o al final me he rendido o sea yo le dije al cáncer que que si él ganaba no sería porque yo me rindiera 100% y que que se podía rendir él si quería obviamente cosa que no ha hecho pero pero esto de que de que realmente yo creo que que vale la pena luchar vale la pena luchar hasta el final y y cuando ves las cosas buenas pues que pasan a tu alrededor también esto te anima decir oye que que esto está aquí por por algún sentido y hay que seguir aquí dando caña somos todos iguales yo tengo en San Juan de Dios cuando entro tengo a mi ejército que son todos niños pequeños rapados son todos ahí somos todos iguales y son súper monos porque te vienen y te dicen somos iguales y para ellos es claro es un gigante de piedra aquí con niños así y tienes el botoncito y entonces ya sé que me está apropiando por el portacap que es una cosa que llevo aquí que lleva a la gente que tiene cáncer y entonces para ellos ver a uno igual que ellos es como muchas gracias y como el papi y por eso mi pregunta es como persona que tiene que asimilar que puede que se muera seguramente habrás tenido días de bajón que tú dices que pereza esos días que haces como intentas que se te pase esos días dejo que sea el día de mierda que tiene que ser o sea cuando llego un día por la tarde y estoy mal y digo hoy estoy mal pues yo he llorado pocas veces durante mi enfermedad pero me acuerdo que las veces que he llorado estaba en mi habitación me he puesto a llorar he amado a mi padre o a mi madre una vez cada uno para que no se pongan celosos y en su momento lloro pues me desespero digo esto es una puta mierda perdón pero bueno es así pero me digo a mi mismo que mañana cuando me despierte ya no puedo volver a estar así o sea que me doy como ese rato de estar mal pero que el día siguiente oye que la vida sigue que no puedo estarme aquí pues autoconsolándome todo el rato y que está bien estar mal pero que también hay que luchar por estar bien y intento siempre despertarme con él oye día nuevo pues día nuevo y siempre pues cuando estoy así mal mal me voy a dormir temprano digo así me olvido me duermo y el día siguiente cuando me despierte pues ya empiezas despertándote y yo que sé te pones música en el altavoz y ya ya empiezas a tope pero sí, sí Hola muchísimas gracias por darnos tu tiempo cuando te dicen que lo del pie es un tumor maligno ¿te acuerdas de aquellos que te decían no te quejes? Sí, sí te acuerdas de muchas cosas porque de hecho el doctor que me diagnosticó el tumor benigno es un doctor de mi hospital y cuando yo estaba en planta él subió a verme y él ya sabiendo que yo tenía lo que tenía y él sabiendo que se había equivocado entonces es una situación que realmente dices ostras claro al final es una persona puede cometer errores y yo tampoco le podría culpar a él de decir por tu culpa estoy así en casa siempre hacemos broma digo si me lo hubieran diagnosticado antes quizá me he cortado en la pierna al menos puedo jugar a fútbol y entonces pues esto que dices al final ¿de qué me serviría ahora empezar a pensar esta gente no sé qué que se equivocó que por su culpa estoy así pues aprendes que hay que perdonar que si te has de morir pues prefieres morir habiendo perdonado a quien habías de perdonar que al final son personas que se pueden equivocar que igual que es un doctor podría haber sido mi hermana que se hubiera equivocado en su hospital y que ya está que esta gente tiene una responsabilidad súper bestia pero que también son personas y que se pueden equivocar y que hiciera un diagnóstico complicado y que se equivocó y no le das más cuentas bueno muchísimas gracias de verdad la pregunta es cuando tú tienes un problema la gente te mira con otros ojos ¿tú cómo llevaste el que la gente te empezase a mirar con otros ojos cuando te dijeron que tenías cáncer? yo a mí es una cosa que me cuesta muchísimo porque claro yo era como el mismo de siempre y la gente como que y claro por ejemplo hay una cosa que creo que nunca la he explicado así pero yo cuando volví al cole volví como después de seis meses y que la gente solo sabía que yo tenía cáncer y entonces todo el mundo te miraba como no sé qué tiene cáncer después de tantos años habiendo estado juntos entonces había un chico con el que tenía buena relación y me acuerdo que yo llegué tarde a una clase me senté y entonces dijeron bueno ahora vamos a repartir hojas y entonces el tío empezó a repartir hojas y al pasar por mi lado estaba como súper cortado en plan ni me saludó casi en plan hola qué tal me dio la hoja y dije pues este tío lo conozco desde hace doce años en plan qué le pasa y entonces me acuerdo que le dije le dije perdón ven un momento entonces me puso al lado y le dije me has mirado a la calva y entonces el tío pobre se bloqueó y entonces me empezó a decir te prometo que no que yo soy súper respetuoso en plan con esto no lo haría nunca no sé qué y realmente me la había mirado pero que a mí me daba igual y soy una persona que nunca haría esto no sé qué de verdad perdón si te lo ha parecido pero no sé qué pues sí que sí que me has mirado a la calva y entonces con esto pues siempre intentaba como darle la vuelta a la situación que vieran que seguía siendo yo que fuera yo el que hacía las bromas de estas cosas y que lo naturalizaba muchísimo sobre todo para que la gente viera que lo vivía con naturalidad y que nadie estuviera como forzado a ostras no sé cómo actuar digo pues ya me encargo yo ya te hago la broma yo y así ya puedes estar tranquilo pero sí sí Miquel yo quería hacerte una pregunta así de estas anecdóticas y tal que son las que más nos gustan porque has hablado de tres pilares que te han ayudado mucho una de la fe la otra de la oración y la otra del amor entonces yo quería preguntarte a ver si podías contar un detalle de una de las tres con la que hayas dicho pues mira me acuerdo que una con la fe otra con el amor y otra con la oración o sea quieres tres bueno a mí se me ocurre una a mí se me ocurre una para darte alguna idea de tu primer cumpleaños con con después o sea de de tener el cáncer ah fue bastante no sé si sabes por ejemplo sí sí bueno esto el día de mi cumpleaños por ejemplo yo llegué no soy muy de ser el centro de atención me suena un poco surrealista esto ahora mismo pero no me gusta en general y entonces era el día de mi cumple yo les dije no quiero hacer nada y era el primer cumple dije mira prefiero que pase y ya está y entonces llegué a casa del cole y bueno se armó un lío que flipas ahí esa casa aparecía bueno y estuvo pasando gente a saludar no sé qué todo de cartas de hecho vino Erika Vidal que había pasado un cáncer también estuvimos hablando no sé qué todo bastante surrealista pero yo creo que con lo que me preguntaba hace las anécdotas hay una anécdota muy buena que es sobre la parte de Dios que yo el fin de semana antes de ingresar en el hospital me fui de retiro a un retiro espiritual y entonces estaba rezando en el oratorio y nos repartieron o sea nos dieron hay como el vía cruces hay 14 estaciones y entonces nos repartieron a cada uno una estación y entonces a mí me dieron la número 10 que es despojan a Jesús de sus vestiduras y yo pensé ostras qué complicado y entonces me puse a pensar y después de mucho rato rezando saqué algo y escribí algo que la gente que se acuerda de ese retiro pues cuando vieron que ingresaba y que me diagnosticaron un cáncer fliparon porque yo le pedí algo a Jesús en ese escrito que teniendo un cáncer una semana después es como surrealista yo lo que le venía a pedir más o menos es que de hecho creo que sí no sé o sea lo voy a leer porque si no me voy aquí equivocar pero que era heavy porque bueno así lo encuentro también pues si no os lo hago de memoria más o menos o sea lo que le pedía a Jesús es que me ayudara a sufrir por él con humildad que yo era consciente de que de que él era el camino la verdad y la vida y él estaba clavado en la cruz y entonces como era el camino al cielo y él estaba en la cruz yo tenía que subir a la cruz para para ir al cielo y entonces que le pedía que en el momento que me tocara a mí pues subir a la cruz pues como que mi corazón fuera tan grande y mi cuerpo tan pequeño que me pudiera ir con él al río en los cielos que también había preparado para mí y esto lo dije una semana antes de que me detectaran un cáncer entonces dices bastante surrealista como ya está todo como pensado no pensado pero como que ya en plan como en la oración sacaba estas cosas y dije esto esta es una anécdota así y lo del amor lo de mi madre es la anécdota del amor como lo dejo todo y de mis amigos que tampoco hacéis mucha cosa no pero los viajes que te ven a desconectar que subes un fin de semana a hacer daña bueno él de hecho se ofreció yo hacía la selectividad una semana más tarde que hoy lo hemos visto y me escribió un mensaje y te acompaño a hacer la selectividad no sé qué para que no vayas solo o tal o sea cosas así detalles o dos tíos que aparecen en el día de fin de año que tú estás en el hospital y se cuelen en el hospital para verte los amigos tuyos que esto es tan fatal cosas así que pero sí y vale yo tengo una pregunta y es que o sea cualquiera nos pueden detectar un cáncer y luego también lo que has dicho antes Dios crea que no pero a cualquiera nos puede pasar que un amigo nuestro o una persona cercana detecten un cáncer y es muy fácil pues llevarse por el miedo y alejarse de esa persona entonces ¿quién nos recomendarías para actuar o sea cómo actuar con esa persona? Lo más importante es que sigáis actuando como siempre habéis actuado con esa persona pero sobre todo que tengáis tiempo a solas sin forzar nada pero esa persona va a tener cosas que deciros y no os las va a decir si no está en confianza como para hacerlo entonces crear como ese ambiente para que él o ella te pueda explicar lo que está sintiendo lo que sin forzarle porque quizás estás tres meses y no te explica nada pero llega el mes tres y te dice oye mira que sepas que te quiero decir esto esto y esto y al final pues como respetar mucho sus tiempos saber que obviamente lo está pasando mal y estar ahí al lado e intentar ver qué cosas son importantes para él y ella porque obviamente todo el mundo tiene sus cosas importantes y entonces pues en esas cosas ir a muro pues decir ostras lo de mi oncóloga que se ha acordado de la selectividad pues por ejemplo o un amigo que sabe que vas a volver a jugar a fútbol y te viene a ver pues estas cosas que dices ostras esto que para mí es tan importante que lo haya tenido en cuenta no grandes cosas pero sí en los pequeños detalles pues estar mucho ahí y sobre todo pues facilitarle mucho el que si algún día él decide abrir su corazón y explicarte lo que siente por dentro pues hacerlo y después a mí una cosa que me enfada mucho es cuando alguno de mis amigos me dice bueno es que esto te va a parecer una tontería y bueno pero si realmente tú eres mi amigo y me lo has de explicar o sea explícamelo o sea no tratarle diferente porque tenga cáncer tú eres otra persona tú tienes tus problemas y tienes derecho a seguir teniendo con ese amigo o esa amiga esa relación que ya tenías y no te va a explicar o sea porque tu problema quizás sea un poco menor que un cáncer o diferente no tienes por qué dejarle de explicar tus cosas entonces como seguir tratándole con la máxima naturalidad posible hola estoy aquí 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 bueno primero muchísimas gracias por la charla me ha gustado muchísimo y luego como estudiante de psicología me gustaría saber si has ido alguna vez a terapia y sabiendo que la cabeza a veces juega muy malas pasadas si te ha ayudado y esas cosas o sea en San Juan de Dios hay un terapeuta que se encarga de estas cosas a mí se me ofreció desde el principio hacer terapia yo estoy súper a favor de hacer terapia cuando la necesites yo he hablado con él alguna vez solo que siempre se reía de mí porque yo le presentaba como soy una persona que siempre es muy o sea como que piensa mucho en lo que le pasa intenta como ponerle nombre a las cosas y entonces siempre le presentaba mis problemas y le decía las soluciones que había encontrado entonces se reía y me decía tú te lo guisas y tú te lo comes pero para mí me ayudaba mucho porque era una persona a la que yo le podía explicar todo sin que hubiera un vínculo emocional tan bestia como hay con tus padres pero claro decirle a tus padres bueno pero que el día que me muera entonces claro tus padres por lo que necesitan agarrarles las lágrimas entonces con una persona así pues una persona que realmente tú te puedes abrir muchísimo más contarle cosas con la naturalidad súper bien y que te puede ayudar mucho a procesar según qué cosas mentalmente o sea decir oye o sea al final igual que la quimio tiene efectos secundarios también y ves a otros médicos pues también puedes tener efectos secundarios de estar agotado de no sé qué de que te pasen cosas y entonces está muy bien hablar con una persona especialista que sepa bien que te puede asesorar y que te ayude sobre todo a procesar toda la información que no dejan de darte y entonces pues yo lo veo como algo espectacular y yo he hecho bastante poca porque todo lo que sea pisar en el hospital para cualquier cosa que no fuera a hacer quimio me mataba o sea yo iba a lo mínimo siempre pero realmente creo que está súper bien o sea y lo digo de todo corazón ¿qué tal Miki? aquí yo tengo una pregunta así un poco más sencilla espero básicamente nos has contado un poco pues qué es qué ha sacado de este cáncer de estos dos años entonces mi pregunta es ¿qué sacas de los años anteriores del cáncer y qué es lo que buscas a partir de ahora en este preciso momento y una anécdota pues en plan así bueno anécdota un objetivo pues subir este monte o sea algo así un poco gracias mis primeros 17 años son una pérdida de tiempo que flipas bueno tú me conocías o sea no era un mal tío no era era un tío bastante normal me gustaba el deporte sacaba buenas notas tenía muchos amigos tenía amigas no me iban mal las cosas pero como que eso de vivir a medio gas y vivir por ti mismo y entonces como que sí que escuchabas a tus amigos y tal pero que al final muchas veces les aconsejabas más lo que tú querías que fuera su vida que no lo que realmente era bueno para ellos y estas cosas entonces como que te das o sea como que los 17 primeros años de mi vida como que fue un vivir pero como a medio gas de eso que dices bueno sí voy haciendo de hecho la frase voy haciendo la usaba bastante yo me decía sí sí voy haciendo oye que tienes 17 años no puedes ir haciendo es ir a tope al 100% y y a muerte y así como objetivos ahora mismo aparte de curarme que es el objetivo número uno hay veces que me vienen locuras a la cabeza entonces tengo a mis padres que realmente me han apoyado muchísimo que son los que frenan un poco de carro yo por ejemplo hace no sé hace dos meses me he cogido dije me voy a hacer un trialdón y mis padres sí ahora con la carrera con el fútbol con el no sé qué te vas a empezar a entrenar para hacer un trialdón y dije no voy a hacer un trialdón pero sí que me gustaría hacer una cosa así no sé el maratón que hizo Álvaro Postigo pues digo ostras es que es un tío humilde pero pues me gustaría hacer alguna cosa así que físicamente como para para demostrar que al final los objetivos están o sea las barreras están en tu cabeza y que tú puedes llegar hasta donde te lo plantees y obviamente tienes un impedimento grande que es el cáncer pero que con esfuerzo y trabajo siempre que mínimamente la enfermedad lo permita se pueden conseguir cosas muy grandes entonces me gustaría hacer algo así Buenas tardes Miquel aquí al fondo bueno primero muchas gracias por haber venido aquí y habernos contado toda tu experiencia con el cáncer bueno yo y creo que todos nosotros te admiramos mucho y nada mi pregunta es muy sencilla solamente quería saber de qué equipo eres yo además esta pregunta no es que sea de un equipo en plan a medias que soy de un equipo como muy a muerte yo soy del Barça nacido en Barcelona y con el Barça a muerte desde 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 súper pequeñito he sido siempre súper del Barça y además de esos que lo vive yo siempre me indigno y digo ostras mira que o sea ya el sufrimiento del cáncer ya es mucho ahora no me pongas al Barça noveno que aquí ya y siempre me enfadaban decía esto ya pero sí sí siempre he vivido mucho el fútbol y el Barça para mí desde súper pequeño además he visto como lo ganábamos todo entonces pero bueno ahora estamos en épocas bajas pronto me ficharán a mí a este ritmo pero eso ¿qué tal? buenas bueno yo quiero hacer una pregunta que igual es un poco más agridulce porque viéndote aquí tan joven y que pareces eso un pitán emocional que tiene que haber un talón de Aquiles ¿no? o sea algo que a día de hoy te diga tengo miedo que puedes tener mucha fe y haber asimilado la muerte pero que digas coño esto 100% a mí lo que más miedo me da o sea me dan miedo dos cosas principalmente la primera es todo lo que dejo atrás el día que yo me muera mi familia mis amigos mi novia pues me sabe me sabe mal sé que estarán súper bien cuidados pero es algo que obviamente pues te da miedo y lo segundo que me da miedo por así decirlo es que o sea que serían las cosas que más me costaría sería que la gente que más me quiere dejara de confiar en en mí y dejara de confiar en que en que que realmente puedo y que o sea como que perdieron la confianza que siempre han tenido en mí porque mis padres ha sido algo espectacular la de veces que yo decía locuras que decían es que esto la selectividad la gente me miraba y me decía oye que no te vas a conseguir sacar bachillerato si estás todo el día en el hospital y mis padres decirme oye si tú quieres pues adelante la carrera había gente que me decía no ya hablarás cuando te cures no sé qué mis padres me decían si tú quieres oye adelante y como siempre me han estado apoyando con todo pues mi único miedo sería que algún día dejaran de apoyarme que gracias a Dios sé que no lo harán pero ese sería mi tendón de Aquiles el sentir como he perdido el apoyo de la gente que más quiero sí sí bueno Miquel gracias por venir y me preguntas hablas un poco de la experiencia que tuviste en el retiro de subirte a la cruz ¿cómo haces tú o cómo nos recomiendas para ofrecer ese dolor cuando estás peor más desanimado? Encontrar cosas por las que ofrecer ese dolor sobre todo y esas cosas o sea yo por ejemplo cuando tengo un amigo que me dice ostras me está costando muchísimo no sé tonterías pero ahora hoy no me estoy pudiendo concentrar nada soy un poco cabrón y le digo ofrécelo por mí y entonces claro esas horas de estudio entonces ofrecerla por cosas que sean importantes para ti también o sea ostras qué dolor en la pierna y dices bueno va pues lo ofrezco por esta cosa en plan por esta persona que quiero y que le está pasando esto y al final si hacemos un todos por todos pues hacemos un un bien espectacular bueno va a ser la última bueno muchas gracias yo quería preguntarte si tú por ejemplo has vivido el cáncer con otra gente con cáncer o has vivido solo en plan tipo la película Mactub que al final pues se está rodeando y consigue fortalecerse con los otros bueno pues esa parte yo soy bastante hater de las pelis con gente con cáncer porque me parecen un poco alejadas de la realidad pero están bien también para visualizarlo y todo eso o sea para que la gente y yo he vivido o sea al principio esto era una cosa que me costaba muchísimo porque yo era una persona que estaba llevando esta enfermedad relativamente bien y entonces no quería ir a un sitio para empezar a oír las penas de la gente que tenía cáncer porque pensé joder aún voy a descubrir penas que ni me había dado cuenta ¿sabes? y entonces como que me costaba mucho pero entonces descubrí que al final que estamos aquí para ayudarnos y que siempre que se pudiera ayudar a alguien a pasarlo un poco mejor pues que se tenía que hacer y entonces pues poco a poco en el hospital son muy pequeñitos pero bueno una vez con un niño pequeño pero después también por las redes sociales siempre que se pueda ayudar alguna persona o algo pues siempre es es una cosa buena y además en plan también con esto claro yo siempre estoy con mucha gente que no es creyente entonces como que me dice vale pero yo le quitas la parte de la fe y ¿cómo pasó este cáncer? y entonces para mí la respuesta es también en plan siempre les digo lo mismo es que cuando estamos ante una cosa tan grande como un cáncer o cualquier otro o no sé que te echan del trabajo que muchísimas cosas pues que se escapan de nuestras manos solo hay una cosa que depende de nosotros y es nuestra actitud y entonces digo si la única cosa que depende de ti la vas a hacer mal es como tío entonces intenta tener una buena actitud intenta llevar las cosas bien y entonces para los demás y para ti mismo al final las cosas como que van a salir mucho mejor porque es esto lo que depende de ti es la actitud te lo curras a tope y esa parte de tu vida esa faceta la haces súper bien y entonces les digo que intenten tener una buena actitud y que ya verán que que lo demás se multiplica que la familia claro si tú estás contento tu familia está más contenta si no sé qué empiezo a hacer más cosas mi abuela me decía el otro día hablaba con ella y le hablaba de no sé qué en plan no sé qué y le dije me agradaría le dije me gustaría ya sale le dije me gustaría tener más tiempo para poder hacer más cosas y me dijo tengo 23 nietos y de los 23 eres el que más cosas hace o sea que no te quejes no sé qué y esto al final es por la actitud de decir oye quiero realmente llevarlo con buen humor y esto después la vida te regala tantísimas cosas que que esto entonces el vivir en comunidad con gente que está pasando lo mismo que tú pues también te puede ayudar a aprender muchas cosas y dar las que tú has aprendido porque al final personas que hagan hace dos años que están con un cáncer pues hay las que hay y entonces pues también hay que intentar pues ayudar como a los nuevos por así decirlo que es un poco cruel pero pero eso nada yo creo que ya de parte de todos que muchísimas gracias por venir por regalarnos tu tiempo y que hemos aprendido muchísimo de ti que ha sido un chute de energía y espero que tú también te quedes con eso con un chute de energía de nuestra parte y que estás invitadísimo cuando quieras muchas gracias un chute de energía y que te quedes con un chute que te quedes con un chute y que te quedes con un chute